¡Ey! ¿Qué? ¡Pastolería! Bienvenidos a un nuevo episodio de Bóquerera Regens y vamos a continuar, por fin estamos teniendo una temporada en condiciones una temporada en la que estamos compitiendo de verdad por ser campeones de la Premier League también de la Champions ganamos al Manchester United, ganamos al Manchester City, ganamos al Liverpool, hicimos un destrozo al Big Six en ese episodio anterior también hemos ganado ya equipos como el Everton y nos hemos enfrentado a todo no conseguimos ganar ese partido pero ya por lo menos es un partido de los gordos que nos hemos quitado del calendario tenemos ahora para comenzar la Champions, llevamos 4 puntos en las dos primeras jornadas con una victoria frente al CSKA y un empate contra el Atlético de Madrid y nos toca enfrentarnos al Piemonte Calcio, a la Juventus de Turín en la tercera jornada que cierra la primera vuelta del grupo, ojo porque puede ser un partido decisivo para bien en caso de ganar porque estamos fuera y ganar fuera sería bastante clave o puede ser decisivo negativamente si perdemos, porque ya la Juve se pondría con 7, el Atlético que va a ganar seguro al CSKA se pondría con 5 y cerraríamos la primera vuelta como terceros de grupo no es lo mejor vamos a ir a esa rueda de prensa primero y a ver que se cuenta ¿creéis que podréis lograr el pase a las eliminatorias? llevamos solo dos jornadas, es pronto para decirlo, pero ojo ¿Propondrás alguna estrategia? pues no sé, la estrategia es ganar esa es la estrategia ¿Habéis tenido unas actuaciones impresionantes últimamente? ¿Puede el equipo mantener este nivel? confío en que podamos mantener este nivel venimos a ganar a Liverpool y a los dos equipos de Manchester venimos de una de una racha contra grandes equipos muy positiva y una racha que queremos reforzar con una victoria en este grupo de Champions una victoria que que puede ser un golpe de autoridad nos enfrentamos a Piedmont de Calcio a la Juventus que tiene este once con Bernardoni bueno no sé si este once igual tiene algún jugador destacado más que no esté aquí pero para echar un vistazo rápido pues esto es lo que tiene Martial, Lo Celso, Sander Beres, Lenglet, Camara, Yacine Atal, Diogo Adalot eso lo que tiene la Juve creo que somos mejores que la Juve es que, no sé aunque tenga jugadores mejores que los que se veían ahí es que mira del equipo que tenemos nosotros es que es muy difícil de mejorar lo que tenemos nosotros en este momento vamos a ir contra la Juve vamos al Juventus Stadium para enfrentarnos al Piedmont de Calcio Piedmont de... bueno, Juventus Alford ojo porque puede ser un partido muy decisivo en la lucha por la Champions y ganamos, ganamos 1-3 en Turín, ganamos con White con un doblete de Conor White y con un gol de Iván Fernández Matarnaí ex jugador nuestro que ha marcado para la Juventus un gol que ha sido claramente insuficiente 1-3 tío, que victoria más más potente más más de autoridad de decir oye, somos el Salford estamos aquí para luchar por todo me encanta me encanta esa victoria bien es una victoria que nos deja líderes de grupo con la primera vuelta disputada en esa Champions así que muy, muy bien en Liga sumamos 25 puntos de 27 no podemos sumar más bueno, sí, sí podemos sumar más pero casi no podemos sumar más es que son 8 victorias en 9 jornadas un empate estamos muy bien estamos muy, muy bien y continuamos hoy contra el Watford retomando la Premier League tenemos partido contra el Watford vemos por ahí al West Brom y Chalbion vemos al Arsenal segundo clasificado que será la siguiente jornada de Premier el Piemonte en la fase de grupos de la Champions el Bournemouth antes el parón que hay aquí en el mes de noviembre me encaja para jugar este partido me encaja bastante así que voy a jugar contra el Watford voy a jugar con los suplentes los titulares que descansen para la copa y nada pues partido en Vicarage Road contra el Watford y sabéis que con el nuevo formato vale para el que no esté siguiendo la serie de Madrid pues ahora lo que hago es jugar el partido y cuando acabe el partido os enseño las jugadas así que bueno pues eso pues voy a jugar el partido contra el Watford y ahora os enseñaré lo mejor pues se ha acabado el partido hemos ganado 0-2 al Watford resultado corto la verdad un partido que bueno el Watford ha defendido bastante bien no hemos tenido muchas ocasiones y al final pues dos goles dos goles y gracias ¿no? porque uno sirve en el 87 el partido ha comenzado con esta acción por banda derecha de de Dijanovic que entraba dentro del área tenía aquí la primera del partido creo que para el portero y toca en el palo antes de salir ¿verdad? no no llega a tocar en el palo bueno pues salvaba a Dalberg que ha salvado bastante durante el partido aquí la ocasión del Watford en una falta que han sacado rápido me lo ha liado un poco y ha tenido que intervenir Burger creo que ha sido la única parada que es en el partido pero la verdad muy interesante aquí Soto que entraba desde atrás entraba rompiendo líneas me iba de portero y la verdad es que Soto con la pierna mala pues se ha tirado fuera estando a sola ¿no? fallo inexplicable de Soto Soto que aquí volvió a intervenir esta vez con un gran pase para Gonzalo de Miranda que al espacio cogía balón y marcaba el primer gol del partido con esto nos poníamos por delante en la primera parte nos íbamos ya a la segunda y ocasión de nuevo en este caso para Soto y parada gran parada de Dalberg que en este caso Soto si había tirado bien de su pierna buena la zurda pero Dalberg que volvía a aparecer para meterle una mano mirad ahí es una mano increíble muy buena aquí una amarilla bueno aquí la amarilla sin más aquí la amarilla sin más ocasión por aquí era Taylor Taylor que daba el pase en corto para Gonzalo de Miranda que dejaba de tacón para Romagna creo que es el que entra y no la jugada anulada por fuera de juego de Gonzalo de Miranda pero por muy muy poco eh por muy muy poquito pero fue fuera de juego del delantero portugués Rob Rowe que salía desde el banquillo que rompía por aquí que se iba en potencia madrid tiene una velocidad este jugador increíble una velocidad que no conocía yo y Dalberg que volvía a salvar aunque en esta no iba a conseguir salvar el regate de Rob Rowe y el tiro es una jugada muy parecida a la de Soto en la primera parte pero a la de Soto en la primera parte pues ha salido y esta pues por suerte ha conseguido entrar minuto 87 como veis era el segundo gol del partido y el último y aquí tenemos una ocasión ya en el 90 con Rob Rowe dejándola de tacón para King que entraba desde atrás y para reventarla desde la frontal en un tiro que el portero conseguía parar sin muchos problemas pues 0-2 victoria vale veis un resumen así del partido de las jugadas la verdad es que me gusta comentar los partidos así si a vosotros os gusta yo creo que es un formato que podemos mantener en este mes de agosto y hasta que salga el nuevo FIFA ya os digo yo un mes de agosto y de septiembre porque FIFA saldrá en octubre en estos meses de agosto y de septiembre ya os digo yo que vamos a hacerlo así vale ya os lo confirmo que lo vamos a hacer así porque hace muchísimo calor para estar yo aquí comentando durante el partido y editando el vídeo después me es mucho más cómodo hacer esto y al menos en este final de FIFA 20 vamos a hacerlo y la verdad es que es un formato que a mí me gusta al margen de que me quite tiempo y pueda invertir ese tiempo en hacer más vídeos por ejemplo es un formato que me gusta y si a vosotros os gusta es algo que mantendremos de cara a FIFA 21 ya veremos vale ya veremos bueno aquí sube 71 de media ya hemos ganado el partido de Watford que era lo importante sumamos 3 puntos y seguimos en la cabeza de la Premier League y ahora pues ahora Carabao Cup Carabao Cup Westbrook y Charlyon nacido en casa en los titulares los he dejado descansando creo que tampoco hacía falta ¿no? pero mejor así aseguramos Iván Fernández que juega en el extremo derecho sabéis que Matías Fernández pues sigue lesionado y 3 a 0 Mancilla Iván Fernández y Iván Salvador Miranda que joder que juega antes juega ahora marca antes marca ahora y ojo porque ha sido jornada de duelos del Big 6 City-Chelsea donde ha perdido Chelsea 0-2 y entonces a Manchester United donde han empatado entre ellos y por tanto se dejan en punto los dos equipos que es algo que a nosotros claramente nos beneficia vale ahora mismo nos separan 3 puntos del Arsenal 5 de Chelsea y 8 de Manchester City Liverpool y Manchester United ojo a eso ojo a eso estábamos hablando de que United fue el campeón la pasada temporada y el Liverpool fue segundo ojo ojo porque tenemos unas ventajas muy muy interesantes aquí hay informes sobre 80 jugadores vale no hay mensaje de otra cosa ni oferta ni nada y esto de Rusia pues intento no gusto voy a rechazar no vamos a aceptar ninguna selección si la serie hubiese acabado la pasada temporada quizás porque acababa en mundial pero esta temporada no acaba en mundial la serie va a acabar con el final de esta temporada y ya veremos si con el último partido de Premier no se si la fake-up la final de fake-up es es después ¿verdad? de la Premier cuando acaba la Premier no, acaba la Premier y después de acabar la Premier es la final de fake-up creo creo que eso sí pues bueno ya veremos si acabamos la temporada o con el último partido de Premier o con la final de fake-up o con la final de la estampión o con la de la Europa League que todavía no estamos clasificados ya veremos lo que vamos a ver ahora es un duelo a muerte nos hemos enfrentado ya del Big 8 vale son 7 partidos nos hemos enfrentado a Tottenham Everton Liverpool Manchester City y Manchester United nos quedan Arsenal y Chelsea y el primero de ellos lo tenemos aquí y ahora es el Arsenal de estos 5 partidos hemos ganado 4 vamos a por la que una victoria South Fork City Arsenal somos mejores que el Arsenal y vamos a demostrar que somos mejores que el Arsenal ganando este partido y dejando al Arsenal a 6 puntos claro que sí, joder claro que sí con Chris Walsh y con Iván Fernández con un doblete claro que sí, Iván Fernández tío, Iván Fernández quién contaba con Iván Fernández nadie contaba con Iván Fernández porque partía como suplente de hecho en cuanto se recupere va a jugar Matías pero Iván Fernández aparece, marca goles y ahora mismo somos líderes de la Premier League con 6 de ventaja y habiéndonos enfrentado a 6 de los 7 equipos más fuertes solo nos queda el Chelsea solo nos queda un Chelsea al que nos enfrentaremos en el mes de diciembre si no me equivoco creo que lo comprobamos hace poco y sí era el partido de diciembre pues eso solo queda un Chelsea al que nos enfrentaremos en diciembre para cerrar esos enfrentamientos contra el Big 8 mientras yo hablaba he leído el mensaje muchos de vosotros también Ricardo López se ha lesionado y si no me equivoco 4 meses he leído 4 meses 4 meses que le pasa al juego con lesionarme de gravedad a los jugadores tío, ya calza un poco el tema ya calza un poco jugar a Romaña jugar a Romaña pero Ricardo López es mítico es el primer jugador si no me equivoco con potencial para destacar que sacamos a la serie uno de esos secundarios de lujo uno de esos secundarios que siempre ha estado ahí siempre ha dado la cara y que se cae se cae ahora no por gusto se cae por por lesion pues baja que no me gusta nada vale, los cambios que voy a hacer pues vamos a jugar con Rowe en punta vamos a jugar con Rowe en punta antes que poner a Raze Ferreira la verdad prefiero poner a Rowe en punta y aquí en el manquillo en el manquillo vamos a poner al mítico al mítico atacar vamos a poner al mítico atacar bueno el lane que es el regen de Marcos Royce lo hemos metido ahí como interior con Salven Miranda lo tiramos a banda y Rowe en punta y al final esto es algo que hago gusto en los partidos eh cuando juego golos suplentes tirar algo en Salven Miranda a banda y sacar a Rowe de revulsivo es algo que suelo hacer bastante ha habido subidas de media con el cambio de mes pues así por encima Martin ha subido seguro y con Uruguay también son dos de los jugadores que han subido no sé si han subido alguno más pero de momento esos dos seguro la clasificación de la Champions pues la vamos ahí la vemos ahí con cuatro puntos para el Piemonte Calcio cinco para el Atlético de Madrid siete para nosotros nos separan ahora mismo tres de la Juventus de ganar este partido nos separarían seis con seis en juego es decir que ya estaríamos clasificados eso suena bien eso suena muy bien y suena mejor cuando hemos ganado hace un momento al Piemonte Calcio en Rui y cuando hemos ganado ahora mismo a Larsen suena mejor verdad suena muy bien suena a victoria y a clasificación para octavos a mi me suena eso no solo a los otros eh pero a mi me está sonando eso y me gusta como suena eso el equipo está bien el equipo está perfectamente y el equipo va a jugar va a ganar al Piemonte Calcio jugamos en casa en Moorlaine Romagna e Iván Fernández dos suplentes que ahora son titulares por culpa de las bajas y dos eh suplentes que serán titulares ahora y que van a dar la cara como lo han estado dando siempre tres a uno ganamos al Piemonte Calcio estamos en octavos de final no sé que criterio sigue la UEFA para la clasificación del grupo si es el Golo Veras particular estamos clasificados ya matemáticamente si es el general no estamos clasificados matemáticamente pero casi Tijanovic y un doble de de Conor White nos meten en octavos Martial había marcado para Piemonte Calcio si no me equivoco antes ha sido un 1-3 ahora ha sido un 3-1 esto en una eliminatoria habría sido un 6-2 hablamos de la Juventus hablamos de un 6-2 global contra la Juventus ojo ojo el EFIC quiere parar la cláusula de Radovanovic 30 millones de euros uuuh es una cláusula muy interesante este jugador vale 30 millones de euros me importa que se vaya por 30 millones de euros no, no, no mucho seguramente se va a sacar algo más pero bueno su lateral reserva tampoco tiene un potencial espectacular tenemos a Da Silva López tenemos ya dos laterales mejores en este momento nooo no me interesaremos ya dos 30 millones o 30 millones cierto es que claro con la salida de este jugador sería interesante buscar un lateral reserva pero bueno, lo buscamos lo buscamos y ya está lo buscamos y ya está pero por 30 millones que se vaya y por menos de 30 millones me traigo yo el lateral es un 100% vaya bien, avanzamos hay partido contra el Bormuz ¿qué tenemos por aquí? vale, los jugadores internacionales que veis que son bastantes tenemos cuatro españoles, eh García Torres, Roberto Hernández, Horacio Sánchez y Félix Mancilla solo uno de ellos no es de la cantera que es García Torres el resto son de la cantera me alegro de nuestra cantera de que haya funcionado bien de hecho no solo esos son de la cantera es que prácticamente todos prácticamente todos es que quitando a Simansky que es el rillen de Pisek y a García Torres que es el de Casillas entre estos son de la cantera bueno, en este momento está Iván Fernández que es el rillen de Messi y está Román Yang que es el prillen de Berratti pero... en condiciones normales con los titulares ahí solo hay dos jugadores que no son de la cantera bueno, a ver, después de las victorias que estamos consiguiendo es que venimos de ganar seguidos a Liverpool, City, United Juventus por un lado Juventus otra vez, Arsenal hubo un empate contra el Atlético por ahí por medio pero el resto de partidos han sido victorias y después de todo eso pues no me encajaría a mí perder puntos contra el Dortmund no me encajaba a mí y parece que tampoco le encajaba al Dortmund Iván Fernández que ha marcado al Berratti y Conor White ha marcado otro gol Conor White que, oye está apareciendo, eh está apareciendo Conor White fue el máximo goleador del equipo durante dos o tres temporadas después ha pagado un poco, ¿no? ya con la llegada a Premier como que le ha costado más marcar goles pero... de nuevo parece que se activa, eh parece que se activa, está ahora en buena racha Conor White y yo que me alegro Arturo Bolaños voy a entrenarte pues... pues no sé, te voy a entrenar porque te tengo en plantilla tienes menos de 80 de media tienes una flecha de jugador prometedor así que te voy a entrenar pero vamos, que tampoco... tampoco te ilusionas mucho, eh mira, oferta por Rogue con esto sí te puedes ilusionar porque... esto provocaría que tuvieses más minutos esta oferta es una broma o qué? esta... esta oferta es una broma no tengo al jugador transferible que yo sepa no tengo al jugador transferible y tampoco... que con cuánto contrato le queda me dijisteis que con los jugadores que tienen que tienen menos de dos años de contrato las ofertas son más bajas ¿cuánto contrato tiene Rob Rogue? tiene casi cinco años de contrato la oferta de Juve es una broma no se puede entender una oferta tan baja esta oferta es una broma voy a ver... pues entre... entre 42 y medio y 50 millones es que no te voy a... no te lo voy a vender por menos no te lo voy a vender por menos... seguramente no te lo voy a vender por menos de 45, eh eh... la verdad es que no sé estoy flipando un poco con la oferta es una broma es que no sé tiene cuatro años y ocho meses de contrato no estará jugando pero vamos, el jugador tampoco está transferible es que no... no entiendo no entiendo Radovanovic vendido se irá al Drassenbolsport Leipzig no hay ningún problema con esta venta no hay ningún problema pero bueno, cuando llegue al mercado de invierno buscaremos un lateral que que pueda cubrirnos en caso de lesiones y si puede ser buscaremos un lateral que pueda cubrir ambas bandas porque... realmente este jugador no puede hacerlo si hubiésemos tenido bajas en el lateral derecho habríamos tenido que ponernos a banda cambiada que sí, que si fichas otro lateral izquierdo también tendríamos que poner la banda cambiada pero a lo mejor es un lateral izquierdo que de posición secundaria si puede jugar de... lateral derecho voy a entrenar a Rey Ferreira pues... porque hay que entren a jugadores y porque están 79, no? ya vamos a intentar darle el último empujón a 80 Taylor es el que acaba de llegar a 80 y yo que me alegro y yo que me alegro por Taylor ¿Jugador recuperado o quién? ah, Matías Matías, por supuesto lo voy a poner ya porque creo que ya para el siguiente partido llegará quedan varios días hasta ese partido así que Matías Fernández que vuelve al 11 y todos contentos todos contentos también con Iván Fernández buen rendimiento que ha dado este jugador pasan las motos, ¿no? para variar lo he dicho buen rendimiento lo que ha ofrecido este jugador sin duda y ahora Iván Fernández que vuelve se cae... se cae Rowe se cae Rowe van a salir mirándote en el centro este es que no ha dicho en izquierda Iván Fernández que recupera su banda derecha y aquí... lo siento mucho de atacar pero... pero ya no... no vas a seguir siendo... jugador de banquillo lamentablemente vamos a continuar de hecho si sale Rowe no habría que buscar ningún sustituto porque tenemos a Bolaños en caso de que salga... bueno, no en caso de que salga no Radovanovic ya ha salido cuando saliera Radovanovic si habrá que buscar a alguien que lo cubra el Chelsea parece que no para dejarse puntos está ahora mismo a 7 el Arsenal está a 8 también el Liverpool a 8 United a 8 el Dote gana a 8 del City no se nada pero... como mínimo a 8 estamos ahora mismo... la verdad que bastante bien mejor de lo esperado tenemos 7 de ventaja con el segundo estamos mejor de lo esperado ahí partimos contra el Brighton 3 días después jugaremos contra el CSKA de Moscú a ver el CSKA CSKA que ha perdido 4 de 4 que ha perdido el doble enfrentamiento contra el Atlético de hecho... ha perdido por un global de 8-0, casi nada y nosotros que ahora mismo sumamos 10 puntos y que lo dicho a ver, matemáticamente no se si somos equipos de octavos porque no se si es el o la verdad particular o el general el que rige la clasificación pero en caso de que sea el particular estamos ya clasificados en caso de que sea el general es prácticamente irremontable porque tengo un más 11 respecto a la Juve vale... y nos quedan 2 partidos 1 contra el CSKA es que ganando al CSKA somos donde estamos clasificados ganando al CSKA si el Atlético de Madrid no gana la Juve estaremos clasificados vale... pues creo que con eso vamos a intentar acabar el episodio de hoy primero contra el Brighton voy con los titulares aquí y al siguiente yo lo siento por los suplentes pero es que... hay cosas muy importantes en juego y los suplentes... pues... no dan el rendimiento que... que se espera de jugadores de tanta calidad doblete de Archie Martin un gol de Chris Wells nos da la victoria frente al Brighton una victoria que nos permite seguir como mínimo con 7 de ventaja y ahora vamos a ese partido clave puede tener que perder aquí un poco de tiempo con Taylor que ya tiene la media 80 vamos a poner a Mull por ejemplo Fatimull pase corto visión venga pase corto visión tío no es central aprende a pasarla es importante quiero que los centrales que sepan sacar el balón jugado estaría muy bien vale Mull que entrena y todo lo que tú quieras tenemos un par de mensajes que creo que no van a ser relevantes y por eso no ni voy a mirarlos si me obliga si el Piemonte Calcio no paga no pagues tío si queréis al jugador regalado a mi que me estás contando que me está contando a mi el Piemonte Calcio la Juve que ha perdido dos partidos contra nosotros perdón ha perdido dos partidos contra nosotros y nos quiere fichar al tercer delantero la verdad es que es un poco raro pero así así se ha dado ganará el Salford City otra vez si si la verdad que si te planteas incluir jugadores si a ver no me he planteado hacer rotaciones porque en la Champions quiero asegurar el pase octavos y para asegurar ese pase octavos necesitamos un punto con empatar nos valdría pero evidentemente buscaremos la victoria y buscaremos ser primeros de grupo porque eso nos va a dar ventaja en octavos de final Salford CSK partido con el que vamos a cerrar el episodio de hoy quinta jornada de la fase de grupos de la Champions partido que nos puede dejar en primera posición no porque el Atlético ha ganado y con esa victoria del Atlético pues nos la jugaremos contra el Atlético en la última jornada para ser primeros ha marcado Roberto Hernández ha marcado con Uruguay y ha marcado dos goles un doblete Archimartin 4-0 por lo querido antes creo que fue un 0-4 la ida así que al igual que el Atlético 8-0 global con el CSKA de Moscú Romagna 8 semanas fuera muy bien se lesiona 4 meses López pongo a Romagna a sustituirlo y se lesiona 8 semanas ¿algo más sea sports? pregunto ¿algo más sea sports? ¿te apetece lesionar a algún jugador más? pues nada pues... pues mal pues evidentemente mal porque ahora va a jugar Soto que es el cuarto interior del equipo y esto afecta sobre todo al 11 suplente aquí pues... por suerte tenemos sustitutos por suerte me ha dado a mí por tener reservas y... pues tenemos un jugador que puede sustituirlo que es King que tendrá 71 de media pero es lo que hay es que no tengo más centrocampistas pero vaya tela con las lesiones vaya telita con las lesiones en esta temporada en fin cerramos un episodio la verdad que... no se si un episodio perfecto hemos ganado todo diría que hemos ganado todo hemos empezado aquí hemos ganado hemos ganado hemos ganado hemos ganado hemos ganado y para cerrar hemos ganado hemos ganado en Champions en Call of the Cup en Premier y ahora mismo tenemos 7 de ventaja en Liga tenemos 2 de ventaja en la Champions pero ya estamos clasificados para octavos pase lo que pase en la última jornada y en Call of the Cup hemos avanzado en ronda así que es un episodio perfecto no se puede pedir más a este episodio del modo carrera de Champions espero que os haya gustado sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima Cracks adiós chau chau